Y atención que asesina de un hombre en Cereté. El hecho se registró en la tarde de este pasado miércoles 24 de agosto, en el barrio El Totumo, del municipio de Cereté. De acuerdo a las primeras informaciones, sicarios que se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida de una persona conocida como El Bianchi. Según testigos, el hombre se encontraba dentro de una casa de apuesta, permanentemente. Cuando dos sujetos llegaron y sin medir palabras, acabaron con su vida. La víctima aún no ha sido identificada.